Reducir el jet lag a la hora de competir ¿Cuándo tenemos jet lag? Pues podemos tener cuando hacemos un viaje en avión o en coche donde atravesamos varios usos horarios en un sentido o en otro o también podemos tener jet lag cuando entrenamos a una hora y competimos a otra hora distinta Esto puede ser más habitual en deportistas amateur Por ejemplo, si tú estás habituado a entrenar por la tarde a las 6 de la tarde y a esa hora entrenas muy bien y estás en tu mejor forma física no te va a sentar nada bien si luego compites a las 8 de la mañana aunque tú los días de entrenamiento lo hagas, tu ejecución sea muy buena cuando vayas a competir el día de la competición a las 8 de la mañana vas a estar malhumorado, con ganas de volver a la cama sin motivación para competir Te animo a que cuando vayas a entrenar también simules el horario de la competición y cambies en la medida de lo posible los entrenamientos que hagas, algunos también por la mañana para que coincidan con tu competición importante Bueno, vamos ahora con el tema del jet lag cuando viajas a otra ciudad cuando atraviesas varios usos horarios y la hora cambia ¿Qué es lo que pasa en estas ocasiones? Pues que nuestro cuerpo está alineado con el ritmo circadiano del sol y la noche del día y la noche, mejor dicho y cuando cambiamos de ciudad nuestro ritmo, nuestras hormonas se alteran todo nuestro organismo está regido por ese ciclo cuando vamos hacia el este tenemos el problema de conciliar el sueño en la hora local porque nuestra hora todavía es de día y cuando vamos hacia el oeste tenemos el problema de que nos levantamos más pronto porque ya pensamos que es nuestra hora de despertarnos te voy a poner un ejemplo en el cual vamos a ver algunos trucos donde puedes evitar este jet lag vamos a imaginar que vamos en un viaje hacia el este que vamos de Buenos Aires en Argentina hacia Madrid en España que hay una diferencia horaria de 4 horas cuando en Argentina ahora mismo son las 10 de la mañana en Madrid son aquí las 2 del mediodía es decir, 4 horas de diferencia ¿Qué va a pasar cuando yo viajo de un sitio a otro a competir? Pues que esas 4 horas las voy a anotar ¿Y qué puedo hacer para solucionarlo? Pues puedes hacer varias cosas en distintos ámbitos uno es a la hora de irte a dormir y de levantarte otro es en la alimentación otro la luz otro el movimiento y por supuesto también los estimulantes como el café y la teína vamos con el horario del sueño lo primero que tienes que hacer es es adecuar tu horario al nuevo ritmo al nuevo horario en el destino es decir, tendrás que ir adelantando tu hora de irte a dormir todo lo que puedas para que cuando vayas a la nueva ciudad a Madrid puedas descansar más rápidamente cuando sea la hora de dormir y no estés pensando que en Buenos Aires es de día todavía para eso acuéstate cada vez más pronto si te sueles acostar a las 12 de la noche intenta los días anteriores ir bajando una hora cada día acuéstate a las 11, a las 10, a las 9 y así cuando llegues a Madrid y sean las 12 de la noche te resultará fácil dormir otro truco es echarte una siesta de unas dos horas como a las 8 de la tarde porque a las 8 de la tarde en Buenos Aires serán como las 12 de la noche en Madrid si te acostumbras a echarte una siesta cuando llegues a Madrid te resultará más fácil dormir por la noche porque ya estás acostumbrado a esa misma hora irte a dormir en Buenos Aires será la siesta pero en Madrid será irte a dormir durante un tiempo durante la noche básicamente también a la hora de levantarte ve reduciendo la hora de levantarte y cada vez levántate más pronto en tu tierra, en Buenos Aires y luego cuando llegues a España te resultará más fácil levantarte a la hora que deberías y en cuanto a la alimentación la alimentación y nuestras hormonas también se arriesgan por el ritmo circadiano por lo que ajustar las horas en las que comemos y en las que no comemos nos va a ayudar a gestionar más rápidamente este cambio de usos horarios acostúmbrate a comer cuando hay luz y no comer por la noche de tal manera que si viajas como hemos dicho de Buenos Aires a Madrid lo que tienes que hacer es los días previos o la semana previa comer en el mismo horario que comerías en Madrid irlo igual que hemos hecho con el sueño adelantando o retrasando según corresponda también para dormir se ha visto que es mejor ingerir productos con hidratos de carbono y con menos proteínas porque las proteínas nos activan más mientras que los hidratos de carbono nos ayudan a generar más melatonina que nos adormece otro de los trucos es utilizar el movimiento a tu favor el movimiento te activa por eso utilízalo por la mañana haz ejercicio por la mañana para que no te entre sueño como si estuvieras en tu país de origen así que ya sabes utiliza el movimiento para activarte por la mañana y no quedarte dormido y como último truco está la luz ya has visto este ritmo circadiano es importante la hora de dormir la hora de dormir y de levantarte la alimentación tanto lo que comes y sobre todo cuando lo comes el movimiento pero el tercer punto de horas de sueño alimentación y luz la luz también está alineada con todo este ciclo por eso toma la luz solar o la luz de las habitaciones durante el día y evítala por la noche así que ve reduciendo cuando captas la luz en tu ciudad natal para que se ajuste a tu ciudad destino si no puedes hacer esto un buen truco es comprarte unas gafas que filtren la luz azul para que cuando sea de noche te las empiezas a poner y vas simulando como cuando ya has hecho ya el viaje a Madrid espero que todos estos trucos te hayan gustado y los utilices para evitar el jet lag en tu próxima competición cuando tengas que viajar hacia el este tengo un curso de dormir bien que se llama durmiendo genial donde tengo un montón de trucos y habilidades para hacerte dormir mejor si quieres recibir un pdf con 5 de los mejores trucos para mejorar tu sueño de nocturno déjame tu contacto por ahí y te lo enviaré espero que te hayan gustado estos trucos para evitar o minimizar el jet lag y nos vemos en los siguientes vídeos muchas gracias